¡Hallou shen mis amores! Bueno mis amores, como pueden ver en el título del video, hoy les traigo, les vengo a presentar unos productitos que he encontrado que yo pienso en lo personal son la réplica exacta de los, estos digamos sombras en crema que tiene la marca Stila, que les voy a poner por aquí fotitos para que sepan si no sabes cual es, pero muchas de mis youtubers favoritas han usado este producto y yo lo veo y yo digo ¡Oh my god! ¡Qué cosa tan linda! Pero aquí en Alemania es muy difícil conseguir la marca Stila y además que obviamente si tú estás aquí es porque estás buscando algo más económico que eso y esas son también un poco caras, pero mis amores yo he encontrado en la marca S estos productos de aquí que sé que te van a gustar muchísimo porque son por lo menos en lo que yo pienso los dupes, low cost, exactos de esos, así que acompáñame a ver cuáles son. En primer lugar tenemos a este preciosísimo que es el tono Stars and Stories, qué lindo nombre, Stars and Stories, súper lindo, es un color metalizado, todos estos se llaman Metal Shock Eye Shadow por si no lo mencioné anteriormente, y este es un color rosita gold con unos destellos como en color plata y también tiene algunos en color gold, es como una mezcla súper lindo y en el párpado se ve hermosísimo. El segundo que tengo por aquí es el Galaxy Rocks y como su nombre lo indica es como una galaxia, en realidad el subtono que tienes como tirando al gris muy muy oscuro y sus perlitas o su escarcha es casi de todos los colores, pero el que más predomina es el color plateado, bellísimo. Y el tercero que yo tengo es el color Total Eclipse, y decir que este es uno de mis favoritos porque, my God, tiene un color morado precioso pero aparte tiene unas carchitas o destellos en azul y esas dos combinaciones me parece tan tan linda. Y de hecho es el que tengo en el párpado móvil, como lo están viendo en las imágenes ahí estoy aplicándomelo. Bueno, la verdad que me encantan el producto, estos productos cada uno me costó 3 euros con 45 y a comparación del destila les voy a poner las comparaciones por aquí, de verdad que es algo que no se compara, valga la tontez de lo dicho anteriormente, pero es que el precio es sumamente más asequible, con lo que te compras uno solo destila te puedes comprar uno, no sé, 3 o 4 de estos, así de caro es el otro. Y aparte siento que estos, no sé, si no, digamos si te compras uno de estos y ves que no es mucho tu estilo, como que no, no te va a doler tanto que si compras el destila. Entonces estos son los que yo les quería mostrar al día de hoy, algo súper súper rapidito. Ahora los contras que les tengo a estos productos es que si tú tienes el párpado móvil, ¿móvil? El párpado móvil... Si tú tienes el párpado graso, como yo tienes que tener mucho cuidado porque se tienden a pegar en nuestro párpado móvil, se tiende como a hacer grumos ahí entonces yo lo que te recomiendo es que te apliques primero una una sombra o una prebase de ojos y que te apliques digamos un polvo para que lo selles y entonces encima si te apliques esto esto te va a ayudar un poquito más no quiere decir que te vaya a durar todo el tiempo así pero digamos para que le alargues o también puedes buscar un color parecido al de éste y lo puedes digamos digamos sellar para que se pegue porque esto es igual es un producto líquido como un mousse líquido y obviamente cuando tienes el párpado graso pues obviamente con el pasar del tiempo se va a empezar a pegar en esas líneas entonces es la recomendación eso sí tienen que tenerlo en cuenta pero creo que es una pequeñez en cuanto a lo que podemos ganar con el precio que tienen pero sin embargo para que lo tengan a consideración y si mis amores espero estoy un poquito como perdida en el mundo pero es que estoy tan contenta porque hace mucho que quería algo como esto de hecho yo quería los de estilo de conversar todas las quiero pero siento que estos son una muy muy buena opción estos no son los únicos colores que hay creo que en total ellos tienen cinco o seis si no me equivoco pero estos fueron los que más me gustaron y los que yo siento que les voy a sacar mucho más provecho sobre todo ahora que vienen las épocas de halloween y también las épocas de navidad que siempre nos queremos hacer maquillaje mucho más producido pues estos me van a hacer de mucha utilidad y seguro los van a estar viendo en muchos de mis vídeos y si mis amores eso fue lo que les tenía para el día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido sobre todo y si fue así no olvides suscribirte al canal clicando en el botón de la parte de abajo o por aquí va a estar apareciendo una fotito y ya les das clic en mi cara y listo está suscrito al canal y también no se te olvide activar la campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo porque ya no lo está haciendo así que esa campanita es como tú seguro para saber que yo subí un vídeo el amigable y también darle un like a este vídeo si te gustó y sobre todo si te sirvió y déjame un comentario en la parte de abajo si tú también estabas loca o loco por conseguir esos de estila y que ahora con este tip que te acabo de dar te he ahorrado muchísimo dinero déjamelo en los comentarios lo voy a esperarte bueno mis amores yo les mando un beso gigante donde sea que ustedes estén y no se les olvide sonreír hasta la próxima mis amores chau chau